¿Qué es la diferencia entre altavoces activos y pasivos? Mucha atención por favor. Los altavoces pasivos prácticamente necesitan energía, necesitan voltaje de un amplificador para poder funcionar, para poder sonar. Necesitas tu amplificador y tu cable para que llegue a dicha bocina y pueda sonar. Ray crossover para separar frecuencias, eso ya va internamente dentro del altavoz, tú no lo ves. Esa placa donde tiene capacitores, inductores, resistencias, está adentro, ahí es pasivo. Ahora referente a los altavoces activos. Los altavoces activos son aquellos que internamente ya tienen un amplificador integrado, ya tienen un amplificador listo para recibir una señal. Ahora es una señal directamente de un amplificador, de una mezcladora, de una computadora, etc. Depende de la fuente de música, internamente ya trae una amplia bocina y ya está lista para sonar. No es cuál sea una mejor que la otra, sino que simplemente son propósitos completamente diferentes. Tú vas a decidir qué es lo que quieres para ese configuración que quieres armar. Hay gente que por estética y por diseño, prefiere los altavoces activos porque se ahorran de muchos aparatos. Hay otras gentes que no, quieren la cadena completa y quieren que todo se va cachingo. No, ampli, el pre, el CD player, entre más aparatos mejor. Por lo regular, eso es muy bueno para las personas que van empezando porque no se van a quebrar la cabeza en estar buscando el amplificador ideal para bocinas. Esa opción de comprar esos monitores, esos altavoces activos, ya traen su amplificador interna, por lo cual es una batalla menos. Entonces, pues así ya puedes poner música. Prácticamente es lo que tú quieres decidir. Si quieres irte por los altavoces activos, muy usados en el ámbito profesional sobre todo. Esos altavoces activos en el típico monitor de estudio que le llaman. Ya tienen internamente su amplificador, simplemente viene su cable de señal desde la mezcladora o otro aparato de grabación para poder completar ese set para escuchar la música que producen. Entonces amigos, pues espero que te haya subido la información y cualquier cosa, aquí andamos. Saludos.